Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien Bota el parlante era bien No fue pues Hola que tal amigos como están? Vamos hoy a hacer un paseo a Condorcaga en motos Salud muchachos Rubi, saluda Fanny, Junior Estamos esperando a Joselito con Karen que ya viene Arrancó la aventura, arrancó la aventura Rubi Él quiere grabar el voto no? Listo nos fuimos Llovió gente pero igual Queremos si o si Hacer la aventura En motos Seguro nos vamos a enfermar Pero Lo disfrutado Nadie nos quita She's real hot But they said to never date her Ha! I agree But you did And I hate her You wanna get away You better get in line Won't go another day Of wasting any time I've got a lot to say Can't hold it in this time Got no filter I got no filter 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 No filter No filter I got no filter Venga, venga, venga para Carvalhos. Venga, venga. 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 ¿Cuándo no iba? ¿Cuándo no iba? ¿Cuándo no iba?